¿Cómo has cambiado? Estás tan fría, no hay en tus ojos ese brillo del ayer. Me estoy perdiendo, esta batalla, cruel contigo yo me voy. Quiero sacarte y olvidar que me quisiste. Abrir mi puerta y escapar sin dirección. Quemar tus caretas y arrojarlas al viento. Que pase tiempo y borrar tu pensamiento. Desarmar mi corazón de ti. No quiero que fijas, ya no te queda. Esa frase inocente de perder. Ya es muy tarde, estoy cansado de mirarte como fin que se me fue el amor. Quiero sacarte y olvidar que me quisiste. Abrir mi puerta y escapar sin dirección. Quemar tus caretas y arrojarlas al viento. Que pase tiempo y borrar tu pensamiento. Desarmar mi corazón de ti. Quiero sacarte y olvidar que me quisiste. Girozando. al viento, que pase el tiempo y borrar tu pensamiento, desarmar mi corazón de ti.